Y en el anda palcara regular sabe y conoce la verdad de lo que hay con los artistas y sobre todo con Yolandita, es nuestro querido Papo Brenes, adelante Papo Gracias Alexandra, buenos amigos televidentes, ya ustedes saben quien esta aquí, Yolandita y ahora nada menos que con Don Topi Mamera y su esposo, su flamante esposo Lo curioso de todo esto es que ustedes son dos personas que profesionalmente han triunfado en sus campos de ti ni hablar como artista y Topi como productor, publicista y tantas cosas Pero yo creo que el logro más grande de ustedes, el éxito más grande ha sido que su matrimonio 18 años, digamos picando los 19 y sobre todo figuras públicas que están sometidas constantemente a muchas presiones desde los inicios, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Quién se tomó la iniciativa para llegar a algún sitio y que haga un primer paso? ¿Quién de ustedes dos fue? ¿De iniciativa de qué? ¿De qué? ¿De la relación que tienen hasta el día de hoy? Yolanda me empezó a perseguir ¿Ah sí? Eso no es Me llamaba, te acuerdas que ponía la canción aquella del carro La de Montaner, la de Montaner, la de Tan Enamorado No, sí, yo recuerdo la canción de Montaner en el carro pero era porque tú me llamabas por teléfono y me la ponías Ajá Entonces no me decía nada, solamente me ponía la canción Ah, ok ¿De la que eras tú? Tan enamorada Ay, él me hacía tan bonito eso Entonces después él le contaba a todos los amigos que yo lo llamaba y le ponía la canción Cambiaba a los muñequitos Claro, claro, claro Así, para echársela, para echársela Claro, claro No te voy a llevar al contrario Él es muy romántico Pero que aparte de que llegaron a tener la relación que hasta el día de hoy sostienen ¿Tú eras fanático de ella? No, nunca lo he visto No, no era muy fanático No, yo era más, en aquel tiempo yo era más como más rockero Ah, eras más rockero que yo Sí, yo lo fue curioso porque el actual socio mío, Félix Bonet, que está conmigo en la compañía Félix entró en una oficina un día en Mayagüez, tenemos una emisora, una agencia de publicidad ya Que sí que es mi hermano con ella ahora Y entonces me dijo, vamos a hacer un show acá, sí Y habíamos hecho menudo ¿Y a quién vamos a hacer? Y me dice, a Yolandita Monge Yo dije, a Yolandita Monge Ya tú sabes Entonces yo era rockero y al mío estuvo extraño, ¿no? Y ahí empezó, ahí nos conocimos y por ahí Y ahí botaste la batería, botaste todos los instrumentos Ahí es que empieza a llamar, me hizo este cuento Y se convirtió en baladista Bueno, pero como en toda relación, todo el mundo tiene una mochilita de lo que vivió antes Y en el caso de Yolandita sabemos que estuviste casada en dos ocasiones Este, en una con Alfredo Lorenzo, que es el papá de Novelia Y en el segundo matrimonio con Balbino, cantante venezolano El papá de Paula El papá de Paula ¿Qué provecho, qué aprendiste de esas relaciones anteriores que te han sido de utilidad para la relación con Topi? Lo tremendo que he sido yo Es un chiste ¿Qué tú aprendiste, qué tú aprendiste? Que aprendiste lo bueno que es No, mira, yo creo que cada relación es diferente Y dejan cosas diferentes en la vida Yo no me arrepiento de nada de lo que yo he vivido en la vida Porque de ahí siempre he sacado buenas cosas Y entre ellas, pues, mis hijas Tanto Noelia como Paola Y entonces, bueno, con Topi, pues, que me dio el varoncito Y el señor Topi Mameri también estuvo casado Y tiene dos niñas, ¿verdad? Dos niñas, Tania y Roxanita ¿Y qué huella te dejó ese matrimonio? Que aparte de esas dos hermosas niñas Dos hijas hermosas Que son mías también Ajá Que Yolanda las raptó Ajá ¿Ustedes vivían alguna relación que no debía ser pública en ese momento? Fíjate Fue una pura coincidencia Porque cuando yo grabé esta canción Yo no conocía Bueno, sí lo conocía Pero no estaba trabajando con él No me haces caso todavía Bueno, realmente esa es la verdad, papo No le hacía caso Muy bien, muy bien Y todavía no le haces caso, me imagino Ahora le hago menos caso Mira, pero estuvo un año detrás de mí llamándome por teléfono Ok Entonces yo no le... Yo decía, ¿para qué este señor me estará llamando? Sí Uy, qué molestia te he dado Sí, sí Pero... Pero no era una cosa No tenía nada que ver con la otra La canción no era que tenían un romance clandestino Vamos a decirlo así Para nada Esta es una canción que escribió Braulio Este... Y que la escribió para otra persona Incluso tuvo que cambiarla Cuando nosotros nos conocemos O empezamos a estar juntos Ya el disco estaba hecho Ya estaba hecho Sí, yo lo escuché, lo trabajamos juntos y todo Pero ya está Ustedes tenemos otra situación Ustedes se casan y se divorcian por amor Se divorciaron Y entonces no solamente eso Se divorcian y se van a esquiar Y regresan y vuelven Y se casan Otra vez y nos volvemos a ir ¿Cómo ustedes nos explican eso? A ver si podemos entender Por amor Por amor Porque alguna gente pensó que tenía que ver con Con los bienes gananciales Y las cosas que a veces tiene uno Con las parejas anteriores Digo Ay, es que la gente La gente La gente tiene una lengua El chisme que camina Tú tienes mucha razón No, pero mira Pero nada A mucha gente le sorprendió eso No, mira Hablando en serio, papo Y rapidito Hay situaciones que yo creo Que cuando tú vienes Como has apuntado De relaciones En el caso de Yolanda y mía Relaciones anteriores Yo creo que las cosas de las relaciones anteriores Debe arreglar cada cual Claro Y Yolanda no me inmiscuía En sus situaciones y conflictos Porque los había Los había normal En sus relaciones anteriores Y yo tampoco Quería inmiscuirlos en los míos Y llega un momento Uno tiene que tomar decisiones Que son fuertes Que son importantes Y quizás diferentes Y pues tomamos esa decisión En ese momento Por eso cuando me preguntan En base En base En base Realmente Al futuro de nuestros hijos Realmente Al futuro de nuestros hijos Cuando me preguntan en algún momento Que por qué nos dimosciamos Realmente La contestación era irónica Y sonaba disparate Pero nos estamos divorciando por amor Y ahora la gente se pregunta No por qué se divorciaron Sino por qué no se divorcian ¿Verdad? Te voy a explicar por qué ¿Por qué? Después del caso de Osvaldo Río Donde tú asumes una postura Y Yolandita asume otra Y mucha gente pensó Esto habrá traído conflictos A la hora de entrar a la casa Y bajo el mismo techo Pero yo creo que no Es que yo no creo Que fuera un postura Sencillamente Sin entrar a fondo No, sin entrar a fondo Sin entrar a fondo Yo creo que Yolanda Encontramos una foto Donde tú estás frente al féretro Ya en el Campo Santo Y a tu lado está Raúl Torres, tu maquillista Y al otro lado Carmita Jiménez O sea Se suman a Edwin Ballester Dos personas que fueron Importantes de tu vida Amadas Amadas por ti Muy amadas por mí ¿Y qué cosa? Muy amadas por mí Y que un mes y medio Y que un mes y medio Dos meses después De haberse ido Edwin Se fue Raúl Y poco tiempo después Pues se fue Carmita Pues sí, queda la tristeza Sí, queda ese recuerdo De lo vivido De esos amigos Amados amigos Compañeros Este Que sin miramientos Te dan la mano Y te Están contigo En el trabajo Y en lo que no es el trabajo Tú me entiendes Pero Aunque yo sé que no están físicamente Siempre están presentes En todos y en cada uno De mis trabajos En todos y en cada uno De mis días Que vivo con ellos Porque yo lo siento Y son Fuente de inspiración Constante para mí Supongo que sí No es motivo Ni para preocuparse Porque ustedes se ve muy bien Y están viviendo de salud Pero ¿Qué representa para ustedes Pensar que en algún momento Todo tiene un principio Y un final? Es que todo tiene un principio Y un final Y si lo asumes De esa manera O sea Pues tiene un principio Y un final Viendo a la compenetración Tan bonita Nosotros vivimos el momento Yo creo que la vida Está compuesta de momentos Tratar de que sean Como ahorita está hablando Con Alexandra Eso Tratar de que Sean más lindos Y más bonitos La mayoría de los momentos Viven los momentos Y vivir en el aquí Y en el ahora Sí Lo único que existe Es el presente Ya al principio del programa Pasó Pasó Todavía no ha llegado el final No nos vamos a preocupar por él Vamos a disfrutar de esto De esta charla hermosa Que estamos teniendo ahora De eso se trata Y le vamos a aprovechar Y ahora que tenemos a Papo de frente Vamos a disfrutarlo Porque es que esta oportunidad Nunca nos la vamos a tener ¿Qué tú quieres saber? Yo he la 19 años escribiendo de nosotros Pregunta que si nos casamos Que si nos casamos ¿Qué tú quieres saber? Donanda Tus amores como andan Andan muy bien Andan todas Andan con otros ¿Alguna otra pregunta? Ninguna Ya estoy listo Todo está resuelto Perfecto Papo Mira Te voy a preguntar Una cosa que los dos Me la pueden contestar La gente también se pregunta En la calle ¿Cuán amigas? O si son conocidas O si son simplemente Compañeras de labores Funciones profesionales ¿Qué te pasa?